Luego de que se diera a conocer la separación de Marimar Vega y el actor Luis Ernesto Franco, surgieron rumores sobre el motivo del divorcio, y de inmediato saltó el nombre de Adrián Uribe, ex novio de Vega. Se dijo que era el tercero en discordia, y que pudo ser el causante de la ruptura, incluso. Sin embargo la actriz no se pronunció al respecto y tampoco el comediante, pero la cosa no queda ahí, ya supuestos conocidos sugieren que Marimar regresó con Uribe y que incluso están planeando casarse. El bebé que nació a las 11 y 11 del mes 11 el actor y comediante responde como relata Radio Fórmula. La periodista Marta Figueroa habló de eso en su programa con permiso, y dijo que allegados a la pareja afirman que tienen una cosa tremenda. Dicen que Adrián se va a casar ahora, pasamos de que estaba enfermo, de que casi no cargaba a los peregrinos. Aquella está perfecto y dicen por ahí que regresó con Marimar Vega, que fueron novios hace mucho se desploma avioneta, y mata a dos personas. Luego Juan José Origel dijo que habló él mismo, con Adrián Uribe y que el actor le contestó, yo hablé con Adrián y le dije, oye, fíjate que Martita anda diciendo que andas con esta niña Vega, con Marimar Vega, y que crees que me dijo, apóstrofe no está nada confirmado, no hay nada confirmado son palabras de mi querido Adrián Uribe. Gracias por ver el video.